bienvenidos nuevamente a este canal mi nombre es Libby el día de hoy los traigo a esta tienda Ashley Home Store que es una tienda aquí en Estados Unidos ya sea que estás de visita o estás en tu país y quieres ver cuál es la tendencia de decoración aquí en Estados Unidos pues esta es una buena tienda donde tú puedes observar todo lo que es en tendencia para la casa ya sea para la sala para la habitación para el comedor también vas a encontrar artículos de decoración así que esta tienda se surte muy bien de las tendencias de decoración que se están dando para este año creo que ya les dije en algún momento voy a dejar el otro vídeo que les hice o de otra tienda aquí en Estados Unidos pues aquí también te dan la facilidad de pago tú decides cómo vas a ir pagando también pagar pues el año de protección de tu mueble en cuanto al de libre ellos te lo llevan completamente gratis si vas a la tienda y te gusta algún mueble o algún artículo de decoración si está en ese momento en su almacén te lo van a llevar a dos días o tres días si no vas a tener que esperar que usualmente es un mes o dos meses lo que no me gustó de esta tienda que teníamos que esperar creo que como tres meses porque queríamos unos muebles de una manera o de una forma más o menos con un diferente tapizado pero eso nos iba a durar como tres o cuatro meses por eso es que desistimos de ir a esta tienda y fuimos a la otra tienda que por aquí les voy a dejar este vídeo en todo caso si tienen algún comentario quieren chequear los precios con nosotros no se olviden aquí de dejarnos pues en los comentarios yo en cuanto pueda lo respondo así que muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos nos vemos en una siguiente oportunidad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.